Trabajando en equipo, Humán y Yucatán se transforman con una mejor movilidad con la llegada del IE Trump, un transporte 100% eléctrico, único en su tipo en todo Latinoamérica y la primera en todo el sureste del país. Las buenas gestiones y el trabajo coordinado entre el presidente municipal de Humán, Gaspar Ventura Cisneros y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, consolidan a la ciudad capital de las industrias como un municipio en constante desarrollo y a la vanguardia, con una visión a futuro. Próximamente se pondrá en marcha en Humán los trabajos de infraestructura carretera del IE Trump, pertenecientes a los tramos Humán-Mérida, La Plancha y Humán-Posilá, estación del Tren Maya, que sin duda es un proyecto que traerá grandes beneficios para los ciudadanos y que posicionará a Humán como destino turístico obligado para visitar. ¡Suscríbete! 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 Gracias.